Familia, este día pues nos venimos a la casa de la prima Rosita porque ella nos invitó a una cena navideña con todos los youtubers de Santa Este es el escabeche familia, pues acá están ya preparados los panes Así que pues ella es la que está preparando los panes con pollo para la cena navideña acá en Santa Ana con todos los youtubers, este no sé si nos puede regalar la receta de los panes con pollo Con mucho gusto, pues fíjense de que empezamos primero marinando lo que son las gallinas se limpian, después las marinamos, le ponemos lo que es vino, cerveza, soda, sal, ajú, cebolla y chile aceitunas y ciruelas, todo eso se le pone a la gallina y dejamos quizá un ratito reposando a quemarines, de ahí se ponen a dorar a fuego lento como dicen, color de quesadilla luego se le hace su recaudo en el cual le ponemos agonjolí, cacao, le ponemos pepitoria y se pone a dorar con cebollita, chile guaje, chile cigüela ya cuando está dorado se pone tomate ya cocidito igual tomate, cebolla, chile, ajo y le ponemos también lo que es chile guaje, chile cigüela luego las especies ya doradas se las echamos al tomate las ponemos a licuar empezamos a licuar, en todo eso ya tenemos empezando a herver lo que es la gallina con el juguito que ella se le puso y se le empieza a agregar lo que es el recaudo lleva pan, lleva pan lo que es el tomate para poder empezar el recaudo ya de ahí pues nos quedan esos panes sabrosos y luego nos vamos a hacer lo que es el escabeche el escabeche lo ponemos a sudar muchos lo hacen hervido, pasado por agua entonces yo no, lo mío es sudar, sudar las verduras en lo cual ponemos primero aceite, laurel, tomillo, ajo picadito para que no nos haga daño sí, claro y cuando ya eso se está dorando se le agregan aperturas primero lo que es la zanahoria, el whisky se le puede poner, si ustedes quieren, se le puede poner el cote se le pone el cote y se echa a sudar con lo que ya doramos luego agregamos lo que es el brócoli y el colifloro cuando ya están cocidas, lo que hacemos es agregar la cebolla, chile dulce y calapeños y luego le ponemos un cote a vinagreta de castillo a veces se utiliza esto, un vinagre común del cacet o igual se puede cantar con limón ahí está el detalle esa es la receta ahorita vamos a empezar la rifa familiar ahí viene el mío, ahí viene el mío ese es el 20 81 uy no el 18, no 15 no, 18, ¿quién tiene el número 18? nadie tiene no, ¿por qué no? no, es trampa no, es trampa, es trampa, es trampa sí, ese es Amaño pero él dice que lo va a dar para que lo sigan no, 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 no dale el premio, comecito eso, qué rico Harold va a sacar el premiado yo creo que es el mío ahí viene el mío el 20 yo, yo voy a dejarlo en el tráiler con el besito ahí, ve oye, cachate, cachate, por favor yo igual quiero darle gracias a todos por habernos tomado en cuenta a mi amado esposo y a mí eso gracias también por habernos tomado en cuenta a nosotros a todos ustedes la verdad que nos sentimos bien también con ustedes la pasamos bien en los otros juegos que hicimos la vez pasada en los videos y gracias que Dios nos los bendiga y esperamos, o sea, como dicen ustedes, crecer y seguir aquí juntos todos gracias y yo sé que es trae chocolate y una tacita lo bueno que me gusta porque para tomar café te queremos te queremos te queremos te queremos ahorita vamos con la dinámica familia así que así que para tablas llegamos con el video saludos bueno amigos vamos a jugar ahorita penitencia quien le reviente el globo aquí está el globo aquí está la pita mire la pita llámese Liana llámese como usted quiera este volado este hilito que usted ve ahí le vamos a prender fuego vamos a decir palabras con la letra que nosotros mencionamos al inicio y a quien le revienta el globo le cae un sofridito de harina así que al contar tres uno dos tres me da su guía de marino a quemarro para que me quiera hacer a mí oh ok gracias en YouTube sí oh ok por favor mira 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 mañana juega mañana juega vamos a apretar al revés al revés sí dale mañana juega mañana juega mañana juega ahí está pegaditas va no pegaditas los dos uno dos tres ya pongo la carita la carita pero ahí ahí las dos juntitas ahí ve va ahora vienen los tres para uno va hasta yo me estoy echando aquí medio cuadro hermano solo uno dos tres ya marino dale no 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 Ahora Falta rápido Este es el dos multi, el primero voy a grabar para ponerla ahí, dale Este te gusta La semeja, te voy a poner la cajita aquí Uno, dos, tres ya Vuelo Ya quedo bien Esta con tu nuevo que le echa el maquillaje No hay problema Este lo voy a mantener Uno Uno, dos, tres Ya Se la comió Se la comió Se la comió Se la comió Yo estaba jugando Díganle Mira la venta Esa era negra Esa era negra Y mire cómo Venga Marino, venga Marino Nos dan el mismo tiempo Vale, dale Uno, dos, tres ya Unidad de espectáculo Cómo Este Marino no suple Ayendo Marino Dos, tres ya Espera te lo puedo 2, 3, ya ¡No! Lo bueno Lo bueno Ven a todos por acá pues ¡Qué barbaridad! ¡Soltad la harina! ¡Soltad la harina! ¡Sí, sí! ¡Que la bajen! ¡Vaya! ¡Venga! ¡Venga todos aquí a otro lado! ¡Vamos a que dejas el careto! ¡Venga! ¡Un, dos, tres ya! Bueno señores y es así como nosotros Terminamos el videíto De esta noche ya 12 de la noche y nosotros haciendo locuras Todavía en la calle para llevarle buen contenido a usted Así es que si le gustó Este video Si usted por lo menos se río hijo Misión cumplida Así es que Ya saben nosotros Vamos En este grupo Creciendo poco a poco con su apoyo Y desde aquí nosotros les decimos Que si es nuevo en el canal Suscríbase Abajo quedan todos los canales de los que estamos acá Y sin nada más que decir hijo Recuerde que El Salvador Vale la pena ¡Vamos!